Bueno chicos, me estoy yendo a comprar toallas higiénicas al pueblo donde no pudimos irnos a las mujeres. Vamos a ver cómo es mi choque en este momento. Bueno chicos, miren, esta es la pequeña tiendita que tenemos acá en el mercadito. Y he venido a ver si es que consigo lo que han pedido a Han en el colegio para que baile el viernes. Han pedido este color. Miren qué bonitas cositas hay. Están 40 rupias, o sea, hasta menos de un dólar. Y miren por acá hay esto de los arreditos de la nariz. 15 rupias. Si un dólar está 82 rupias, saquen su cuenta cuánto les cuesta esto. ¿Qué es Hanna? 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 Miren, ¿sí? 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 Bueno chicos, hoy día nos tocó comer chaca que en inglés es jackfruit en español no sé cómo es porque nunca lo he visto en Perú ni en Argentina que yo he estado, si hay alguna de ustedes que sabe cuál es el jackfruit, por favor déjenmelo abajo en los comentarios qué frutas en español acá nosotros ya le hemos pelado ahora les voy a mostrar en aquí en un videíto, cómo es la fruta real, es bien grande una chaca puede llegar a pesar y más, ¿cuán chaca? ¿cuánto kilo máximo posible? ¿cuánto kilo? ¿cuánto kilo? ¿cuánto kilo? ¿cuánto kilo? ¿cuánto kilo? una chaca puede llegar a pesar 6 kilos, es grande, grande, grande es más grande que un zapallo es más grande que una sandía, sí bueno, aquí ya le hemos pelado la chaca y ya queda así, chiquito dentro de la chaca, como ven, hay una semillita esto todo se come chicos, nada se desperdicia esta chaca, la fruta se le corta así, como acá está cortando mi suegra en larguitos, para que luego eso vaya a la olla a presión y sale como un puré, ella lo adereza con semillas de mostaza con la hoja de curry con un poquito de cúrcuma sal, aceite de coco y ahí pone a hervir y sale como un puré y el rocoto, el ají pan que entero, lo corten chiquitos chiquitos y ya sale como un puré, que luego les voy a mostrar al final del video, porque me ha aceptado para hacer un video, como prepara ella esto ahorita simplemente está pelando y las pepitas que también se come es como una almendra, lo hacen también en guiso, pero dicen que mayormente esto a veces da gases, entonces el que menos casi no le gusta, pero en el caso de mi esposo le gusta mucho esto chacacuta, madis, guasperna chacacuy dis fulbari jajaja les digo que eso sale mucho pedo jajaja y aquí está, esto acá está para freír, también se hace como el chifle, eso se fríe y sale como el chifle y acá miren, esto ya no, esto si no se come, esto es blanco, esto no, esto se tira, lo que se va sacando el blanco y va quedando el amarillito ya ven así, así que ahora vamos a ver que tal le le sale esta comida a los fegras, nos va a enseñar como se prepara bueno bueno chicos, entonces vamos a ver como se prepara esto, mi suegra ya ha mandado a comprar el pescado, porque esto se hace con un guiso de pescado que se dice en Malayalán, Mingari y es este un pescado muy muy rico va a ser, ajá, va a ser tipo como un sudado, también se puede comer con un guiso de pollo o un guiso de carne pero en este caso ella lo va a preparar con un guiso de pescado mamá no no, solo cámara mi mamá, yo no cámara ah, ok, dice no hay problema solo van a mirar sus deliciosas y gustantes manos nada más, su cara no van a mirar ahí les muestro el pescado, ok video, video channel jajaja muy diferente muy diferente muy diferente muy diferente muy diferente muy diferente un guiso de chocolate muy diferente un guiso de chocolate se sabe, ¿te gustó tu helado? mmm pero toda tu boca esta manchada de helado A ver si Está rico Bueno chicos Después de haber Después de haberle comprado el helado A Ramzan y a mi suegra Porque yo estoy en modo dieta Pero mentira Supuestamente no debería comer helado Pero no les puedo engañar Si comí mi heladito después de mucho tiempo Bueno ya comimos el helado Porque está haciendo muchísimo calor Por ahí está mi ropa que he lavado recién Ahí está, miren la visa tenemos Bueno, después de haber comido ya El helado Este es el pescado que va a preparar hoy de mi suegra Es un guiso de pescado Este pescado en Malayalán En Malayalán se llama Ayla Creo que en español Creo que este es el furel Pero este es un pescado bien blanco No es nada negro, negro, negro Ahora le vamos a desconger y les voy a enseñar por dentro Ok Ok chicos, este es el pescado Miren La carne es blanca Es blanca la carne No es color negro ni nada Ok, ahí ha puesto a calentar el aceite Y ya está echando lo que es La chaca Eso que hemos cortado Como los chifles Y sale así como unas papas fritas Más similar Por totofrey Sale como papas fritas Y en India nunca pueden faltar Los famosos Oyes a presión Bueno, aquí ya tenemos Me olvidé de grabarles chicos Pues que estoy sola en la cocina Acá tenemos la cebolla El tomate Ginger Ajo Aquí Cilantro Después el echado Que es el ingrediente principal en India Y el cúrcuma El cilantro en paudal Ajo Sal Y tamarindo Tamarindo Aquí en la olla Todo está eso Una vez que ya Cocinó un poco Luego se le apaga Hasta que salga el vapor Y ya se va a echar lo siguiente Chicos, vamos a probar Que tal está esto Siempre se agarra con la mano derecha Ya saben Como papita frita Mmm Se parece a la papa maría de Perú Que sale bien crocante Y arenosa Ahí sale Ahí está, miren Sale bien crocante ¿Ves? Suena también Y por acá estamos haciendo el chai A mi suegro De hierba Churri 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 Wow Ahí están Por fin se están animando A mi suegro A que le grabe a cocinar Poco a poco Ahí está Mira Ranzán Wow Ranzán Vas a comer papas fritas No, no Miren Acá está Para triturar el ajo Y el tío A ver prueba Prueba ¿Rico? Churri churri ¿Rico? Quema Quema Lo último que ya queda Miren Es muy muy rico Es parecido A la papita Que te dan En Kentucky Como si estuvieras Como esos que venden Como los chicitos El chicharrón Que lo venden Así algo así sale Y ahí echan el agüita Con un poco de sal Para que salga ya Dentro de la comidita Y esté saladito Por aquí también Esto ya lo apagamos Ya hirvió Ahora que salga un poco El vapor Y se va a abrir El aceite Tiene que estar bien Bien caliente Tiene su método De freír O sea No se coloca El aceite así Por colocar Que se le coloca De frente No Tienes que meterlo Inclinadito A la lámina Para que eso salga El globito Si no sale El globito Es porque no está Bien frito Miren ve Así Ya infló Ahí recién sale Y va quedando así Ven como una lámina Ahí infló Hay algunos Que le salen Más 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 inflado Ahora si Esto es lo que se apuesta En la olla A presión El tomate La cebolla El kion El ajo Red color Que es el meologo En paudal El cúrcuma Culantro En polvo Y el cilantro Así cortadito Que acaba de echar Mi suegra Y el tamarindo El tamarindo Se pone en una bola Ahí que sude junto Y cuando ya lo abres La olla a presión O cualquier olla Que ellos utilicen El tamarindo Se pone con agua Y se disuelve Y el agua Es lo que se echa aquí Es como que si fuera Una chicha de jor Así O un vinagre Pero ellos utilizan El tamarindo Y eso es lo que le da El sabor Muy muy rico Y bueno Pues ya he hecho El cilantro Una vez que empieza Esto a hervir Ya he hecho El pescado Una cuestión De tres minutos Y ya está El mingari El famoso mingari Y por aquí está El paparón Que hemos frito Hace poquito Miren Es parecido El chicharrón Eso que venden Así como en chichito El paparón Te llama Vas a paparón Ok A ver Ah Mamá Me ven Hirvió Ransán Cierra la puerta De la sal Hijito Por favor Si no Venta la pucha Macariles Es la hoja De curry 15 horas Ya lo cambió En su ollita De barro Ahí está Miren que bonita Su olla Y aquí ya empieza Esto a llegar Por eso digo Que la comida De acá De Querala Es muy parecida A la comida De Trujillo En Perú Porque es Con bastante Guiso O sea Es guiso Pero no es agua Es espesito Y entonces ya Este Tiene color Tiene picante En cambio Ya probó Le falta Le falta sal Esto se va moviendo Y ya aquí Echa mi suela Los pescaditos Guau Que rico Y tampoco Mi suela Les hace problemas Para comer El dos Tres días En el frigider La comida En el freezer No hay problema Solo se calienta Ya Ah Una vez ya Bien cocinadito Esto se apaga Por mientras Ponemos la tapita Y Vamos a ver Que tal nos sale Ok hermano Ya está Miren La chaca Ahora si Estamos poniendo La olla a presión Siempre aquí Se utiliza La olla a presión En India Van a utilizar La olla a presión Para todo Chicos Hasta si sea Para un arroz Igual la olla a presión En tres minutos Está su comida Ya está todo cortadito Y ahí sale el puré Es como que Si comidas Una papa literal Eh Mi papa maría Papa peruano Se podría decir Ahí está Una full No problem Poila En India Es normal Chicos Que escuchen Que le digan El no Como Es normal No es que esté Enojado Mami Sé India Normal One people Replay Perú Dice You said This Dice These people Angry Ok Échale un poquito De agua Ahí está Solo poquito Y salte Ahí está Sal Y ahora le va a poner Cúrcuma Un poquito This red color Ah This last No Es como se sirve La chaca Que hemos preparado Que ha dicho el proceso Como ha hecho Mi suegra Todo Este es el puré De chaca Con el guiso De pescado Ahí está Miren Qué rico ¿Está bueno para pagarle Les digo O no A ver Teste ¿Eso es el puré? Es muy rico ¿Eso es mi hermoso? Amina ¿Una prueba es un rupi para Amina? 25 25 Jardín, a ver tu escobita de brujo, ¿vas a limpiar el jardín? Mira, parece buja ¿Vas a limpiar el jardín? Sí Ok, bye, dile Suscríbanse Suscríbanse y dale like Ah, dale like Ok, ok, bye